...noticias en Lago Pueblo porque una compañera de trabajo, una colega, Soledad Laitano, se hace cargo del área de Cultura. Soledad, primero, felicitaciones y luego muchas gracias por recibirnos en esta conferencia o rueda de prensa ya como funcionaria. Bueno, muchísimas gracias para mí, de verdad que es... Primero es un gusto que estén ustedes tres y que nos encontremos de esta manera, es absolutamente extraordinario, pero claramente este es un año extraordinario, así que ya nada nos sorprende. Les agradezco muchísimo que hayan venido, muchas gracias. Este es el tercer día que estoy en funciones, para mí también fue muy sorpresiva la convocatoria, pero también es un año en el que estaba dispuesta a afrontar algunos desafíos completamente diferentes. Yo, hace años que ustedes lo saben, me desempeño en distintos ámbitos de la cultura por fuera de lo que es mi profesión, yo trabajo como comunicadora y creo que de esa manera se entendió, así que me llamaron a trabajar en la gestión pública. Me encanta, estoy contenta, hace tres días, pero bueno, ya tengo algunos proyectos que se han aprobado, así que estoy con un saldo más que positivo. Bien, Soledad, bueno, ya sabemos la experiencia que tenés vos como comunicadora y en la cultura más todavía. Lagopuelo es enorme la diversidad cultural que hay acá, hemos hecho muchísimas notas a todo tipo de artesanos, realmente es muy variada la cultura aquí en Lagopuelo, ¿qué te parece a vos? Bueno, es así porque justamente Lagopuelo hace algunos años era una de las localidades que había tenido mayor llegada de personas del resto del país que se radicaban a vivir acá. Eso te da, por supuesto, una variedad de manifestaciones artísticas y de manifestaciones de la cultura muy, realmente, muy, muy amplia. Hay que trabajar con ese abanico y ver cómo podemos hacer para confluir en puntos de encuentro y además poder reflejar esa maravillosa variedad. Soledad, tres días es muy rápido para tener un diagnóstico de situación, pero sin duda ya tenés algunos ejes de gestión que se pueden anticipar, que la comunidad los pueda ir conociendo, convocatorias, ¿cómo estamos? Bueno, abrimos la convocatoria a talleres, que era lo que queríamos hacer en lo inmediato porque ya había talleristas que habían sido convocados y que yo lo que quiero hacer es construir y no tirar abajo, así que claramente los talleristas, estoy charlando en estos días con ellos, los estoy conociendo, están muy contentos de que podamos inicialmente empezar a abrir, porque ustedes saben que en contexto de pandemia no es mucho lo que se puede hacer y nuestra estructura tiene que ver con el cuidado, así que no se va a hacer aquello que no se puede hacer. Si hay un DNU nacional que implica que no se pueden determinadas acciones llevar adelante, pese a quien pese, lo vamos a tener que sostener. Sí estamos ofreciendo otras posibilidades y en función de esto que vos me contabas, por ejemplo, la Casa de la Cultura va a abrir dos veces por mes la sala para hacer espectáculos, con el acompañamiento de la técnica para que músicos y artistas no tengan que mover sus equipos, vamos a permitir una muy pequeña audiencia de público, vamos a ofrecer un servicio de streaming básico, pero al fin, la posibilidad de que tengan un buena contribución en la entrada y un video de difusión para que se lleven. La idea es que tengan como un paquetito de cosas para llevarse. Y además hay dos propuestas más que ya les voy a contar. Bueno, un poquito el camino que lleva de alguna manera Bolsón adelante, empezando a abrir, pero ahora ya con algo de público presencial, entonces excelente. Sí, lo que hacemos es mantener el protocolo de 10 asistentes máximos. Entonces, si hay 3 músicos en escena, tienen 7 personas. Es muy poquitito, de verdad que lo es, pero es lo que se puede hacer en este momento. Sole, llega el verano y mucha gente se pregunta qué va a pasar con las fiestas regionales. Sí. Sin duda, ustedes irán a buscar algún perfil diferenciador. Y ahora que tienen una coordinadora regional, como es Carla Olivet, con 10 años de experiencia en cultura en Le Puyen, bueno, empezar a buscar acercamientos y proyectos en conjunto. Sí, totalmente, totalmente. Esto me parece crucial porque la idea es empezar a trabajar en conjunto con, primero, digamos, a nivel local, mi idea es generar propuestas con las distintas áreas, pero también trabajar con áreas de cultura de otros municipios comarcales, porque todos estamos en esta misma situación de pandemia. Entonces, todos tenemos que buscar respuestas y ejes para trabajar en común. Así que, sí, me parece importantísimo. De las fiestas todavía uno no puede adelantar nada porque no se puede saber nada. Bueno, por lo pronto, actividades aquí, en el Salón de Cultura. Mira, no, la idea es también, mi perfil es que la cultura tiene que salir, ya que no podemos convocar a la gente, y presenté dos proyectos que me han aprobado, así que estoy contenta. Uno tiene que ver con siembra de cultura. ¿Conocen todos la siembra de libros? Que te encontrarás un libro... Bueno, la idea es que queremos hacer... Porque se llevó adelante hace un par de años en Marzón también. Es hermoso. Es muy liso. Es hermoso. Bueno, la idea es hacer algo similar con artistas de la comarca, con obras fotográficas. Y ver que te puedas... ¿Te vas a poder llevar un artista y alguien se lo puede llevar a la casa? Te vas a poder llevar una fotografía en una linda calidad. El artista no, el artista no te lo vas a poder llevar a tu casa. Preguntale. Bueno, me imagino que al aire libre con tantas bellezas en la plaza o en algún lugar. Claro, claro, claro. La idea es que puedas encontrarte con esa obra en tu barrio y que atrás tenga una reseña y que puedas saber quién es el artista, que es un artista comarcal y que si te gustó te la puedas llevar a tu casa y colgarla. Bueno, y potenciar toda la riqueza cultural que tiene el Agapuero también como un recurso turístico, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar creo que desde todas las áreas. Desde todas las áreas, hoy más que nunca. Pero también, insisto y vuelvo siempre a lo mismo, en función de los protocolos que vayan permitiendo aperturas, ¿no? Que es, bueno, un poco lo que se está charlando, un poco lo que sucede en Bariloche ahora que están con esta propuesta nueva y, bueno, ver qué es lo que va sucediendo también con el resto del país. Nosotros estamos como muy atentos a esa situación, cuidando la salud, pero tratando también de avanzar. Bueno, a ponerse a trabajar, felicitaciones, porque para mañana es tarde. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Es difícil también dejar un lugar de tantos años. Yo estuve 13 años en Radio El Bolsón. Soy inagradecida absolutamente a mis compañeros, al equipo de trabajo. Y no fue una decisión sencilla, pero bueno, hasta fin de mes estaré ahí. ¡Qué buena, eh! Se viene desde... Gracias.